En un entorno campestre, tranquilo, de mucha naturaleza y aire puro, se encuentra Faldeos de Noz. Este barrio cuenta con ubicación privilegiada, cercana al centro de San Bernardo, al Mall Plaza Sur, locomoción y colegios a la puerta. Además de ser microbarrio, cuenta con excelentes terminaciones y urbanización subterránea. Faldeos de Noz incluye tres tipos de casas aisladas, de uno y dos pisos, y de 56, 65 y 75 metros cuadrados construidos. Visite nuestra sala de ventas, ubicada en Avenida Padre Hurtado, 17200 San Bernardo. Es otro proyecto de Urbaniza S.A. Faldeos de Noz.